Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Esta hermosa hondureña siempre se ha mostrado fans de la Liga MX y así lo demostró en esta oportunidad cuando defendió al fútbol mexicano. Será nada fácil, es un 3-0 que está bastante cuesta arriba, futbolísticamente creo que tiene la capacidad, llega el partido entre Montreal ante Cruz Azul está bastante abierto, porque aquí solamente un gol por cero de Cruz Azul, que está totalmente a las puertas del Montreal para que pueda, por qué no, definir y dejarlo eliminado. Sí, ahí lo veo más parejo, no me arriesgo ahí. En el otro sitio, England, ¿y la otra llave Nicole? La otra llave es el próximo jueves a las 6.30 el León ante el Seattle. También León había perdido 3-0 o perdió 3-0 en la ida. Sí, igual, ahí le voy al equipo gringo, en esta llave, Seattle, así que yo vaticino 3-3, a ver, 3 gringos. ¿Usted cree que entra? 3 gringos en el otro lo dejan un asterisco. No, 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 diga sí o no. Cruz Azul, no, vaya. Vaya, vaya. 4-4. Le voy a decir aquí, los 4 gringos van a estar en la semifinales. El próximo viernes, no, no, no. El jueves, vamos a estar comentándolo. Es lo que yo considero y proyecto. Yo creo que mañana clasifica Cruz Azul y también Pumas. Creo que León lo estará muy complicado. Bien, los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ya están a punto de dilucidarse y conocer ya los 4 que estarán en semifinales. En la recta final de ese torneo. En la recta final, claro, claro que sí. ¿Dónde no hay ningún, ningún, ningún hondureño? Ningún equipo hondureño. Bueno, de hecho, ahí con el Olimpia llega. A esas latitudes ahí con el Olimpia llega. Bueno, pero tenemos que recordar que en los últimos años... Sí, y en raro ocasiones. ...que equipos centroamericanos han podido llegar más allá de... Mirar el Zapriza. ...de estas instancias. El Zapriza llegó, fue a Ciudad Universitaria, cayó eliminado. Sí, entonces no es fácil. Y goleado. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque generalmente son 4 representantes de la MLS. A veces hasta 5, porque hay uno más de Canadá. Y hay otros 4 de la Liga MX. Prácticamente son 8. Esos 8 conforman ya los cuartos de final. Porque, o sea, previamente deben de jugar octavos. Y generalmente, en raras ocasiones, quedan fuera. Entonces, la lógica indica que en un alto porcentaje, casi en su mayoría o en su totalidad, están los 8 de Norteamérica. Es la generalidad que se maneja. O de la Liga MX. Es la media que manejan, que la mayoría de ellos, o en este caso, todos clasifican a la siguiente ronda. Y el que quebró la norma fue el Comunicaciones. Comunicaciones o limpia en su momento, pero que normalmente son ellos los que avanzan a la siguiente ronda. Y cuando se enfrentan entre sí, por ahí se dan sorpresas al caer eliminado Santos a manos de un equipo de MLS. Así es. Bien, cerramos este tema de la Champions de CONCACAF y nos trasladamos. ¡Gracias!